Entramos aquí a algo que ahorita también la ingeniera mencionó cuando dijo... Tienes toda la razón. Ahora, aquí el tema es que estos dijeron que iban a ser diferentes. Claro. Y son peores. Ya se acabó el programa. Bueno, hay que seguir. Yo no me canso de denunciar. Llevo como 20 denuncias. Todo el mundo que la ingeniera conecta por acá, que es una mujer... Señores, esas son cosas superficiales. La ingeniera no tiene estructura, no tiene recursos, no tiene equipo, no tiene grupo político. No sueñen que va a ganar. Los que tienen estructura, recursos, cuadros formados, son los partidos. Y a esos no crean que les preocupa la derrota de la ingeniera. Les doy unos datos. Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala su propio chayotero. Se le voltea Xochitl Galvez nuevamente. Le dice que no tiene estructura, que no tiene plan, que no tiene equipo y que no va a ganar la presidencia. Que se dejen de hacer sus sueños guajiros. Así se los dijo en su programa, donde él transmite y le tira con todo a Xochitl Galvez. Porque recordemos, como en este programa de Alasraki, que eran muy íntimos amigos. Incluso aquí les voy a pasar un fragmento donde dice, Tiene usted razón, ingeniera, y ahí anda haciéndole la barba. Porque, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Ruiz Gili, Ángel Verdugo, Ricardo Alemán, Broso, Loret. Todos son de la misma secta. Todos son lo mismo. Estos mercenarios chayoteros se venden por dinero. Y han trabajado para los prianistas. Que ahorita se quieran hacer según los periodistas perseguidos como Loret. O los periodistas que están atrás de la verdad. O jaladas que sacan. Pues es una vil mentira. Quien los conocemos bien, sabemos de qué clase son. Sabemos con qué tijeras están cortados estos mentirosos. Pero lo épico es de que su mismo amigo de Xochitl Galvez. Su mismo chayotero con el que ha convivido un sinfín de veces. Pues ahora se dedique a hablar muy mal de ella. Y a decirle la verdad. Y no es que hable mal. Porque él sí la pone en su lugar. Le dice que deje de soñar. Que da vergüenza, da pena. O sea, todo lo que uno piensa. Él se lo dice en su programa. Pero él es de su equipo. Él ha convivido con ella. Él en otros programas pues le ha hecho la barba. Esa es la gran diferencia. Pero vamos a ver este video que les va a gustar bastante. Entramos aquí a algo que ahorita también la ingeniera mencionó. Cuando dijo a un empresario y por vez no denuncia. Es que aquí estamos viendo una cara nada más. Pero volteemos en el caso de la política al ciudadano. Que ya lo vimos parcialmente. Pero aquí también tenemos un sector empresarial que no aprendió a hacer negocios, a hacer empresa de una manera totalmente abierta, transparente. Es decir, para que este señor de aquí suba el 30 o se quede con el 10 o el 20 o lo que sea, tiene que haber el cómplice al que construye. Así es. Tenemos que ver las dos partes porque si nomás vemos un lado, estaríamos cayendo en ese absurdo de que todos los corruptos nomás están en el gobierno. No. Para que este exista y se enriquezca. Los gringos dicen que se necesitan dos para bailar el tango. Dos para bailar el tango. Así es. Tienes toda la razón. Ahora, aquí el tema es que estos dijeron que iban a ser diferentes. Claro. ¿No? Y si son peores. Son peores. Y así acabó el programa. Sí, pues. Gracias. Hay que seguir. Yo no me canso de denunciar. Llevo como 20 denuncias. Imaginan ustedes a quién le iban a estar reclamando el no tener dinero para este programa, para el otro, para el otro, para más allá. ¿A quién le iban a estar reclamando el que iba a continuar el crimen? ¿A quién le iban a reclamar que no hubiera medicinas, que no hubiera recursos para reconstruir los sistemas públicos de salud y educación, etcétera, etcétera? ¿A quién iba a ser? A la oposición y específicamente al gobierno encabezado por la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz. ¿Y dónde quedaría morena a salvo del desastre que ha generado en estos cinco años? Por esa razón, por esa simple razón, nos conviene como oposición que la anticientífica sea la ganadora. ¿Por qué razón? Por simplemente a quien le vamos a reclamar, o a quien le reclamaríamos durante seis años, sería a morena. ¿A quién le echaría la culpa la anticientífica cuando en los cinco años, es octubre, noviembre, los cinco años, diez meses, causó una tragedia completa en todos los ámbitos de la vida nacional? ¿Quién habría sido? Morena, los suyos, empezando por López Obrador, el burto. Y eso contribuiría al descrédito de esa cuarta transformación, a la exhibición de su incapacidad, de su ignorancia, del daño que le habrían causado a México frente al mundo, frente al resto del mundo, y que intentarían continuar en ese daño, ponerle un segundo piso a la 4-3, una bola de tonterías, para las cuales no tendrían recursos, ni para terminar Dos Bocas, ni para terminar el Tren Maya, ni pechar a volar la línea aérea mexicana, etc. Mucho menos para combatir la inseguridad, a, vamos a decir, reponer la infraestructura que está destrozada, etc., etc. A ellos, a ellos les estaríamos señalando, reclamando y exhibiendo el daño que habrían causado en cinco años, diez meses. Por esa razón, no conviene en modo alguno que la ingeniera gane la elección. Por el contrario, lo he dicho desde hace muchos meses, nuestra prioridad debe ser obtener la mayoría absoluta en ambas cámaras. Por supuesto que si llegáramos a obtener la mayoría calificada, bueno, pues nos habríamos sacado el melate, ¿verdad? Pero veo prácticamente imposible que eso llegare a suceder. Ahora bien, ¿es malo esto? No, miren. Por eso decía al principio que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y en las guerras hay batallas que se dan, hay batallas, para perderlas. Porque el objetivo es ganar la guerra, no ganar una o dos batallas. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan con cierta profundidad lo que sucedió en Vietnam, o la guerra de Indochina, con la presencia francesa. Casi todo el mundo habla de la derrota de las tropas francesas en el lugar este que se llama Dien Bien Phu, y dirigidas las tropas de Vietnam del Norte por el mariscal Niguillen von Jabb, etc. Y que aquello había logrado derrotar a los franceses. ¿Saben ustedes que esa derrota, esa derrota le costó más caro a las tropas de Vietnam por los miles y miles de soldados que fueron enviados al sacrificio a una muerte segura? Pero aquello no importaba en lo militar, importaba en lo político. ¿Quién terminó ganando la guerra de Vietnam? Los insurgentes, los Viet Cong, etc. Por eso en la política es lo mismo. Los partidos, algunos que le entienden, no todos los de sus dirigentes le entienden, pero hay uno que otro que más o menos le entiende, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría son improvisados, son arribistas, oportunistas. Pero los pocos que le entienden saben perfectamente que hay derrotas donde uno termina ganando. La derrota en la batalla por la presidencia de la ingeniera Xochitl sería la gran victoria política ideológica de la oposición. Porque al muy poco tiempo, 12, 18 meses, Morena y los suyos y el gobierno de la anticientífica habría quedado exhibido completamente en su podredumbre, en su corrupción y eso, si entendemos ese fenómeno, estaríamos asegurando el triunfo en el año 2030. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? La política en México dice que la practican millones. Eso es falso. Opinan millones de lo que llaman la política. Pero no saben, no entienden, no están informados, aun cuando les duela que lo digan. Pero vamos a poner un ejemplo que sí entienden. El fútbol. Es increíble que en México haya cientos de miles, si no es que millones, de entrenadores, entre comillas, de la selección mexicana. Pero resulta que entrenador solamente hay uno y es el que toma las decisiones y para eso le paga. Miren, ayer, domingo día de fútbol americano, que es un deporte, un espectáculo, que me gusta, en uno de los varios juegos que se celebraron ayer, estaba uno de los comentaristas criticando la decisión del entrenador. Y después de dos o tres minutos de estar diciendo una cantidad de tonterías, como que él mismo se asustó y dijo, bueno, bueno, dice, pero el entrenador mandó otra jugada y yo creo que, pues, pues él sí sabe, por algo está en esa posición, efectivamente. Ese individuo, este comentarista es un charlatán. Habla de lo que no sabe o quiere saber más o tener más datos e información que el entrenador mismo. Eso mismo está sucediendo hoy. Todo el mundo que la ingeniera conecta por acá, que es una mujer. Señores, esas son cosas superficiales. La ingeniera no tiene estructura, no tiene recursos, no tiene equipo, no tiene grupo político. No sueñen que va a ganar. Los que tienen estructura, recursos, cuadros formados, son los partidos. Y a esos, no crean que les preocupa la derrota de la ingeniera. Les doy unos datos. En la anterior legislatura, el PRI tuvo 40 diputados. En estas, 71, dos traicionaron y quedaron 69. Vamos a suponer que el PRI obtuviera en esta elección 80 diputados. En vez de obtener 1.100 millones de pesos al año de prerrogativas, probablemente iba a obtener 1.250 millones. Y el PAN de 123, que son ahorita, probablemente tenga 150 y obtendrá 1.300 millones de pesos. Millones más, millones menos. En esas condiciones, pues, yo les pediría que se pongan a estudiar, a estudiar qué es la política, cómo se maneja, qué significa, para no estar cayendo en esas tonterías y lugares comunes. De que el ingeniero hay acá. Porque pueden llevarse una sorpresa muy desagradable el 2 de junio del 24 por la noche. Continuaremos con el tema mañana martes, si no le molesta. Gracias. Que somos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. No nos baja de pendejos. No nos lo dice tal como va, pero sí da a insinuar eso. Que somos unos borregos sin pensamiento. Lo que no sabe él es de que juventudes de mi generación y hasta más jóvenes, ya estamos muy activos, muy despiertos, muy informados. Y de hecho sabemos hasta más que personas que pasan de los 50 o 60 años. Nosotros, pues, que estamos interesados en la historia, en nuestro México, que amamos con pasión a nuestro México y que queremos un futuro mejor para las nuevas generaciones. Pues claro que nos informamos. Claro que ponemos nuestro granito de arena para la lucha. A los que realmente nos importa, porque todavía siguen existiendo algunos que dicen ¡Ay! A mí no me interesa saber nada de política. Para mí todos son iguales. Esas personas tienen una mentalidad mediocre, conformista y miserable, porque no piensan más allá en el futuro. Solo viven el momento, viven al día y es su forma de pensar. Esos son los seguidores de los prianistas, los que piensan de esa forma tan mediocre. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!